Estamos en la bajada 6 de las Toninas, estamos participando y disfrutando de este cuarto desafío Coco Guanchuli en honor a nuestro querido guardavidas ya desaparecido. Es una prueba deportiva que involucra la parte de nadar, la parte de correr y también la velocidad de reacción ya que tenemos una prueba que se llama Banderas de Playa y que va a estar haciéndose a continuación de esta que estamos viendo ahora. La primera prueba es una prueba de nadar y correr en la que los competidores tienen que dar tres vueltas, vueltas que están conformadas por 500 metros de natación alrededor de la escollera, la escollera norte de aquí de las Toninas y luego tienen que recuperar desde la salida del agua hasta el nuevo ingreso que son aproximadamente unos 150 metros de pedestrismo, como de trote, carrera o caminando, como cada uno lo pueda realizar. Los competidores pueden dar esas tres vueltas de forma individual, es decir, el competidor hace toda la prueba sola o pueden conformarse en equipos de tres que cada competidor da una vuelta. Eso hace que los competidores puedan manejar diferentes intensidades a lo largo del tramo que les toca realizar. Tenemos una gran convocatoria que se hizo presente en diferentes playas del arco costero bonaerense, tenemos competidores de Necochea, de Mar del Plata, de Pinamar, de Villa Gesell y también competidores de aquí del Partido de la Costa. La verdad que nosotros el objetivo de este evento no solamente es la parte deportiva y la motivación a los guardavidas y a aquellos amantes de la natación en aguas abiertas que se mantengan bien entrenados para poder realizar sus tareas, sino también el recordar a nuestro querido Coco Guanchuli, que es nuestro prócer de aquí de la zona centro del Partido de la Costa, guardavidas, que realizaba sus tareas en las playas de Santa Teresita y San Clemente. Él ya desaparecido nos dejó un legado de salud, de bienestar y eso es lo que nosotros queremos de esta manera homenajearlo. Gracias. 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 Gracias.